con el título, porque el título es que aumentaron las exportaciones del sector agroindustrial. Aumentaron, récord histórico, casi 100.000 millones de dólares, falta poquito. ¿De qué hablamos cuando hablamos de exportaciones del sector agroindustrial? Hablamos del global. El sector agroindustrial exportó por 60.000 y pico, 68.000 millones de dólares, más o menos, no sé, Rulo, si tiene una cifra, si hay ando, de memoria. O sea que es el principal motor exportador de la República Argentina. Pero con un detalle muy importante que nosotros siempre lo marcamos. Esto derrumba un mito del liberalismo argentino. Es aquel que cuanto más exportás y cuanto mayor es el volumen de la exportación, mayor bienestar derrama para abajo. Llegamos al récord de las exportaciones y llegamos con el 40.1 de pobreza y el 8.2 de indigencia. Quiere decir que no es automático aumentar las exportaciones y aumentar el volumen producido con mejorar la calidad de vida de los argentinos. El derrame no existe, Rulo, y felicita. ¿Cómo vienen, cómo se llevan estos números de las exportaciones que está marcando Pedro? Con esto que venimos hablando que es esperar una merma porque ha habido sequía y porque probablemente otros números de las exportaciones bajen, ¿no? Se ven resentidos. Sí, evidentemente el tema de la sequía va a ser una preocupación para los ingresos de divisas del año 2023, junto con otras preocupaciones. Vos recién estabas hablando de la eliminación de subsidios, reducción de subsidios, estamos hablando de los indicadores de la economía sobre los que el FMI tiene puesto el ojo, ¿no? Claro, exactamente. Y este es el ingreso de reservas. Y en sequía, evidentemente, más allá de que pareciera que ahora empezó a llover un poco, llega un poquito tarde la lluvia para alguna de las campañas, con lo cual va a haber una merma seguramente. El otro tema es que pasa la traducción que tiene esto de esto que decía Pedro, ¿no? Que una cosa es el bienestar de los exportadores, otra es el bienestar del país. Fijate vos que uno de los fenómenos que tenemos estos días también como título es el tema del precio de la carne y el pan. Sí. Es que han aumentado terriblemente. No le vamos a echar la culpa a los exportadores totalmente de este tema, pero algo tienen que ver en estas estructuras bastante distorsionadas que existen en los mercados internos de productos en los cuales Argentina se supone que es súper abundante. Es decir, con el pan que deriva del trigo, con las carnes que deriva de la hacienda y unos aumentos que en estos primeros días o semanas del año, ya en el caso de la carne se está computando un 30 o un 35% de aumento sobre mostrador y están indicando que todavía no se volcó totalmente el impacto del aumento de la hacienda. Es decir, todavía podría haber aumentos mayores en el tema de la carne. El tema del pan es un problema del trigo, es un problema de los molineros, políticas de regulación que no están siendo suficientemente efectivas y ya hubo un aumento en Provincia de Buenos Aires a partir de hoy del 6% para todas las panaderías de la provincia. Bueno, en el caso de la carne también, estamos con exportaciones récord ya desde hace un tiempo, desde hace algunos años y sin embargo el consumo ha caído notablemente. Para cerrar, Pedro, tenés algunos datos más, tenés una tabla me parece. Sí, a mí me gustaría reflexionar un poquito sobre el tema del precio de la carne que planteaba Rulo muy bien. Yo creo que la sequía ha tenido un impacto muy grande en el tema del precio de la carne, producto de que por más que las lluvias lleguen, no llueve pasto. Hay que esperar, es todo un ciclo y cuando llegan las lluvias hay un proceso natural de retención de hacienda. Yo creo que no ha llegado al techo el aumento de la hacienda en pie, yo creo que va a calar un poquito más, va a seguir aumentando. Hablan de que el novillo en pie llega a 500 pesos y eso se va a trasladar al mostrador. Claramente porque la carne ha tenido un comportamiento el año pasado casi 40 puntos abajo de la inflación, o sea, tuvimos 86 y pico por ciento de inflación en alimentos, en alimentos. La inflación general fue del 92 y la carne tuvo un 46 por ciento de inflación en todo el año, o sea, tuvo un buen comportamiento. Pero me parece que ahora esas buenas noticias para los consumidores han llegado a su fin. Te traduzco ese último dato simplemente, lo que acaba de decir Pedro se traduce en cortes populares por arriba de los 2.000 pesos el kilo, sobre el mostrador. Sí, señor. Vamos a volver a hablar sobre este tema, gracias.